Bueno, vamos entonces a iniciar la clase. Tengo un problema que justo cambié de máquina y estaba con un problema técnico. Bueno, pero ya salvamos la situación. Voy a emitir a algunos estudiantes más que están en sala de espera. Bien, creo que ya hay lo suficiente para empezar. Nos quedan un cuantos, pero ahora lo sentimos y ya está. Bien, jóvenes, muy buenas tardes a todos. Van a disculparme con las disculpas del caso. Primero que un poco afónico, estoy resfriado, un poco de dolor de garganta. Y vamos a iniciar entonces la clase de hoy día. Bien, nosotros estuvimos trabajando con el tema cero. Ahora vamos a ver el tema uno. Bueno, y vamos a verla. Tenemos por acá una diapositiva para compartir. Ya vas a escuchar. Bien, vamos a entrar a ver lo que es, a entrar a lo que son los TAD. Bien, vamos a entrar a ver lo que es. Recording in progress. Bien, vamos a ver el tema, la introducción a lo que son las estructuras de datos. Anteriormente hicimos toda una revisión de algunos conceptos de clase, programación orientada a objetos, un poco una introducción al visual estudio también. Y ahora vamos a entrar en tema. Bien, vamos a empezar hablando sobre una introducción a la estructura de datos. Bueno, y en el campo de las ciencias de la computación hallamos la definición. Muchos definen que la ciencia de la computación es el estudio del algoritmo. Y se olvidan de hacer referencia a la palabra dato. Y todo el trabajo que se hace, todo es pensando en algoritmos y algoritmos y el dato siempre no lo conectamos. Por lo tanto, dice, si el computador es considerado como un medio y su fin, el algoritmo es el medio, pero la transformación de datos tiene que ser su objetivo. Entonces, los algoritmos son el medio, pero la transformación de esos datos a través de los algoritmos es el objetivo final. Y es muy frecuente definir un computador como una máquina que procesa datos, es decir, datos crudos son ingresados y se utiliza un algoritmo para transformar en datos refinados o procesados. Por lo tanto, alternativamente se puede decir que la ciencia de la computación es el estudio del dato. Y ahí completamos no solo el estudio de algoritmos, sino que el estudio del dato. Y al estudiar el dato, vamos a estudiar máquinas que almacenan datos, bases de datos, fundamentos que describen qué clase de datos son producidos a partir de datos crudos, es decir, procesamos información, y algo muy importante, ¿cómo vamos a representar estos datos mediante el uso de estructuras de datos? Por lo tanto, podemos decir que el dato más algoritmo nos genera información, y la información es el resultado de aplicar un algoritmo a datos crudos, a datos que no son procesados todavía. Nosotros tenemos dos números, dos y tres, son dos números que pueden significar muchas cosas, el número dos y el número tres. Sin embargo, si aplicamos un algoritmo suma, vamos a encontrar que estos datos habían sido dos sumando, el dos y el tres, aplicamos la suma, y nos va a dar una información que es cinco, ¿no? Dos más tres igual a cinco, eso ya es una información que ha sido procesada, los dos números han sido sumados. Por lo tanto, el algoritmo más las estructuras de datos que vamos a usar ahora, ahora podemos decir que eso es igual a un programa. En los algoritmos más las estructuras de datos, eso sería un programa. Para completar la idea del concepto en ciencias de la computación. Y de ahí, a raíz de que el algoritmo lo unimos con la estructura de datos, ahí nace la idea en años anteriores de llamarla a esta unión de estructura de datos más algoritmos, se lo llamó programación orientada a objetos. Por lo tanto, un objeto es visto como su dato más sus funciones. Y a ese concepto es que se le llama el encapsulamiento de datos. El objeto es visto como sus datos y sus operaciones o funciones. Ese concepto que nos da la programación orientada a objetos nos permite encapsular los datos, es decir, esconder el dato y las funciones en alguna parte, de tal forma que los usuarios finales no se enteran cuál es, qué estructura de datos estamos utilizando y qué operaciones, cuál es el algoritmo que utilizamos para transformar esos datos en información. Es así que la ciencia de la computación, entonces, bajo estos conceptos, puede ser definida como el estudio del dato, su representación y su transformación mediante computadoras digitales. Ya lo vemos desde otro punto de vista, el concepto de ciencia de la computación, entonces, no es solo el estudio de algoritmos, sino es el estudio del dato, cómo lo vamos a representar y cómo lo vamos a transformar a través de algoritmos, por supuesto, y además, más claro que diga, mediante computadoras digitales. Cuando entramos al tema de estructuras de datos, podemos, o debemos, mejor dicho, dominar dos técnicas que son muy importantes para entender las estructuras de datos y para aplicar estructuras de datos. Sería una de ellas, la habilidad para representar las diferentes formas de datos. Nosotros tenemos que tener la habilidad para representar cualquier tipo de datos, y vamos a ver, y además no solo eso, sino que hay problemas que se solucionan con ciertas estructuras de datos, y ahí tenemos que tener esa habilidad para saber cómo vamos a representar el dato en un sistema computacional. Hay diferentes formas de hacerlo. Y la segunda habilidad es analizar los algoritmos que operan sobre esos datos. ¿Cuál es el mejor algoritmo que voy a utilizar para transformar los datos que ya definí cómo almacenarlos? Los datos generalmente, especialmente cuando se habla de algoritmos, se habla de que los mismos son almacenados, por ejemplo, las matrices o los vectores son almacenados en posiciones de memoria, ¿no es cierto? Igual las variables que definimos, se igualan posiciones de memoria en el sistema computacional, y esos datos que están almacenados en esos lugares se pueden procesar, se pueden sumar. Y se han llevado ustedes lo que es esta materia de arquitectura y computadora, programado en Assemble, y ahí se ve mucho mejor todavía cómo cada variable es almacenada en una posición de memoria, y cómo esas variables son leídas en la memoria, cómo se escriben en la memoria, exactamente lo que hacen los sistemas computacionales. Ya porque la programación en Assemble es exactamente, que son datos y algoritmos, pero que se los trabaja de manera directa, ya. Voy a leer la posición 100, donde está almacenado el número 3, y el operador está almacenado en la posición número 101, y el segundo, sumando, está en la posición 102, a ese nivel se programa a nivel Assemble. Acá ya no, tenemos otro nivel de lenguaje donde es mucho más transparente ese aspecto. Bueno, así, aclarando algunos datos que a veces, algunos conceptos que lo manejamos de manera indistinta, nosotros hablamos de, a veces, tipos de datos, es lo mismo que estructura de datos y es lo mismo que tipo de datos, sin embargo, los tipos de datos son conjuntos de valores, con sus funciones ya definidas, tipos de datos. Por ejemplo, el número entero, cuando ustedes definen i, as, entero, entonces ya es un tipo de datos que vienen en los lenguajes computacionales, vienen bien definidos, y ya vienen con sus operaciones, un número entero se puede sumar, se puede dividir, y hacer todas las operaciones, excepto la división por cero, que nos da error, ¿no es cierto? Entonces ya vienen definidos, los tipos de datos ya vienen definidos en los lenguajes de los programas. Los tipos de atracto de datos, que a partir de ahora le vamos a denominar TAD, son colección de valores y sus operaciones definidas mediante una especificación independiente de cualquier lenguaje, o cualquier representación o lenguaje de programas. O sea, los tipos de atracto de datos no están ligados a ningún sistema de computación, ni siquiera a un lenguaje de computación. Los tipos de atracto son colección de valores y operaciones que se definen sobre esos valores, ¿ya? Mediante una especificación, que vamos a ver más adelante, una especificación formal, que es independiente de cualquier implementación o de cualquier lenguaje de programación. Entonces, cuando hablamos del tipo de atracto de datos, y además algo más que le quiero completar acá, es que la mayoría del tipo de atracto de datos son definidos por los usuarios y no vienen programados, en su mayoría no vienen programados o no vienen incluidos, mejor dicho, en los lenguajes de programación. Sectualmente, algunos casos que vengan incluidos, pero por lo general no vienen incluidos estos tipos de atracto de datos. Y la estructura de datos es una colección de variables interconectadas de formas diversas para dar servicio al TDA que se implementa. La estructura de datos, entonces, ya es la implementación de un tipo de atracto de datos. El tipo de atracto de datos no necesita un sistema computacional para especificarlo, para decir qué operaciones, cuáles son sus valores, y estés independiente de cualquier lenguaje de programación. Y algo más lo puedes hacer con papel y lápiz. Puedes especificar, puedes definir sus operaciones sin necesidad de utilizar un lenguaje de programación o un sistema computacional. La estructura de datos ya es la implementación de un TDA en un sistema computacional, en un lenguaje específico, en un sistema operativo específico, en una máquina específica, es la estructura de datos y es la implementación de un tipo atracto de datos. Como la palabra dice tipo abstracto de datos, algo muy importante que se debe considerar en los sistemas de, mejor dicho, en la tipo abstracto de datos es la palabra abstracción. ¿Y qué es abstracción? Abstracción es atraer, es eliminar lo irrelevante y quedarnos con lo realmente importante. ¿Y qué es lo importante? En cada parte de trabajo puede ser cosas distintas. ¿Ya? Cuando ustedes vayan a especificar un tipo abstracto de datos, no es necesario especificar todas las posibles operaciones y todos los posibles datos que tienen que manejar este tipo abstracto de datos. Si ustedes van a hacer un tipo abstracto de datos, pues solo van a mencionar las operaciones, los datos que van a necesitar para resolver un problema en particular. Y además acá no se dice cómo se va a resolver este problema, simplemente se dice necesito estos datos y necesito hacer estas operaciones sobre estos datos. Simplemente eso. No se dice qué algoritmo vas a utilizar, no te dice si vas a utilizar arreglos, si vas a utilizar punteros, si vas a utilizar variables, 10 variables, una variable. No se habla de esos términos. Eso se abstrae uno y lo que se muestra o que es lo importante es lo que necesitamos para cada trabajo. Cada trabajo o cada implementación o cada problema a solucionar pues tendrá diferentes puntos de vista, diferentes datos, diferentes operaciones. para llevar a cabo ya para cuando se implementa la actuación, los lenguajes nos proporcionan mecanismos como módulos, clases, genericidad, ocultación, encapsulación. Y nosotros vamos a ver acá cuando implementemos tipos de datos sobre todo el uso de clases. En otros se le llama módulos también, módulos o clases. Ya la genericidad, la herencia, el encapsulamiento, el polimorfismo, todos esos conceptos de la programación orientada a objetos ayudan justamente a llevar a cabo el proceso de atracción en los lenguajes computacionales. No hay hábito de la programación. Entonces, como les decía anteriormente, los TAD son definidos por los programadores y están conformados por sus datos, o sea, los datos y sus operaciones, funciones y procedimientos que se realizan sobre esos datos. El conjunto de operaciones debe ser cerrado, es decir, solo se debe acceder a los datos mediante estas operaciones. Cuando nosotros definimos datos, solo las operaciones que definamos pueden alterar, insertar, modificar, eliminar los datos que definimos. Otro, si nosotros le damos permiso de lectura o de escritura, si el diseñador, el especificador del TAD lo permite, pues le va a decir estos datos, si puedes mirar, esto no, ocultamos, esto mostramos, si pueden calcular, no pueden calcular. Los tipos de trato de datos se componen de dos partes, la interfaz y la implementación. La interfaz es la especificación de un tipo de trato de datos y es donde se declaran los datos y sus operaciones. Se declaran, es enunciativo. Se dice el tipo de datos fecha está compuesta por días, meses y años. ¿Cuáles son sus operaciones? Calcular los años dado dos fechas, calcular el tiempo que transcurse en años solamente o en años, meses, años, meses y días. ¿Cuál cuál es el el día cuál es el último día del mes de un mes específico? ¿Cuál es el primer día de un mes específico? Y así podemos declarar varias operaciones sobre el dato. ¿Y cuál es el dato fecha? El dato fecha tiene día, mes y año. Listo. El dato hora tiene hora, minuto, segundo. Y así podemos ir especificando mucho TAD con sus datos y sus operaciones que se pueden hacer sobre ella. Y la implementación ya dice contiene un código fuente de las operaciones y su mantenimiento es oculto al usuario. Es decir, ya es la implementación ya lo vamos a implementar o lo vamos a programar en un código fuente en un lenguaje específico tanto como en un lenguaje de las operaciones de las operaciones de acción y es un tipo de acción que se 230 lo vamos a programar y es un tipo que se puede hacer un número de acción Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se construye un TAD? ¿Cómo se construye? Especificado con lápiz y papel, lo llevamos a un lenguaje de computación, lo programamos y lo ponemos disponible para dar solución a cualquier problema con el uso de un TAD. Las características de un TAD no deben depender de su realización concreta. Es decir, del lenguaje que se utiliza es independiente, totalmente independiente del lenguaje de programación. Es decir, cuando yo hago una especificación de un TAD no pienso en el lenguaje de programación. Y es un grave problema cuando estamos haciendo ejercicio o estamos tomando un examen. Lo primero que hacen es pensar en Java, en CISAR. No tienen que pensar en ningún lenguaje de programación porque acá solo se especifica. Se dice qué datos va a manejar el TAD y qué operaciones van a trabajar sobre ese TAD para solucionar un problema en concreto. Como dice acá, solamente se desea cómo queremos que sea su comportamiento, lo cual se llama especificación. No nos preocupamos por el lenguaje cuando especificamos. Cuando implementamos, sí, ahí tenemos que pensar cómo ahora, cómo implemento este TAD. Voy a tener un arreglo, un vector simplemente, una matriz, un puntero, dos punteros, una lista simple, una lista doble. Voy a utilizar una matriz esparcida. Voy a utilizar una estructura de datos cadena. No sé. Ahí es donde ya el programador en la implementación, cuando uno recién piensa cómo lo voy a implementar en el lenguaje de programación y piensa en el código de ese lenguaje. Como les decía, la especificación formal puede ser formal e informal. Perdón, la especificación puede ser informal e informal. La informal, como su nombre lo dice, es informal. Es decir, la descripción de una estación se realiza como un lenguaje natural y generalmente son ambiguas e imprecisas. ¿Ya? Notación de la especificación, parte que debe tener la especificación, significado, el tipo de cada parte, partes que pueden ser opcionales. Generalmente, las especificaciones informales, uno lo escribe en un lenguaje natural, no hay un orden, no hay una sintaxi, una norma que me diga cómo lo tengo que especificar. Entonces, resultan, como ahí dice, entre paréntesis, ambivas e imprecisas. Por ejemplo, dice concatenar dos cadenas, la operación concat, se puede llamar, recibe dos cadenas A y B y tiene una salida como C cadena, eso es concatenar. Así podemos especificar de manera informal. Y decimos qué es concatenar y escribimos, calcular es la cadena de salida, C es una nueva cadena que contiene los caracteres de A en el mismo orden, seguido de los caracteres de B en el mismo orden. Esa sería una especificación informal. Fíjense que cada uno redacta como quiere. Cada uno dice, en la palabra calcula, va a escribir con su lenguaje natural, con su redacción y esto implica que uno puede tener muy buena redacción y otro puede tener una pésima redacción. Entonces, el que tenga la buena redacción se le va a entender y el que tenga pésima redacción, pues no vamos a entender lo que está pidiendo. Por eso es informal. Y es mejor siempre especificar de manera formal. ¿Por qué? Porque ya hay una norma, por ejemplo, para especificar un tipo de trato de datos, hay una anotación, hay un formato. Tiene que tener un nombre, un nombre genérico. En el nombre se escribe el nombre, por ejemplo, fecha, número, cadena, lista enlazada, lista doble enlazada, pila, cola. O sea, nombre específico. Tiene que tener un nombre, claro. Tampoco tiene que ser un nombre largo. Conjunto. ¿Qué conjunto de datos intervienen en la definición? ¿Qué datos maneja él o va a manejar este dato? Entonces, voy a manejar número 0, voy a manejar, además voy a manejar fecha, además voy a manejar, bueno, todos los conjuntos de datos que se puedan manejar, que va a manejar el TAD se especifican en la zona de conjuntos. Y en la sintaxis o en las funciones, son las enunciadas de las operaciones donde se dice qué operación es la que se va a ejecutar, sobre qué conjunto de dominio, sobre qué datos se aplica, qué de entrada, qué conjunto de dominio tengo, qué conjunto de datos tengo como entrada y qué va a devolver como resultado, qué conjunto de resultados va a devolver esta operación. Entonces, acá se define el nombre de la operación, pues el suma, conjunto de dominio, son dos números enteros, A y B, y da como resultado el sumando, que es otro conjunto de números enteros. Bueno, esta flechita, esto de acá me dice, hasta aquí la operación, y luego el conjunto de dominio, el conjunto de datos de entrada, y este símbolo de acá me dice, esta función que va a recibir como parámetro estos datos, va a retornar, esta flechita quiere decir, va a retornar un conjunto de resultados que tiene que ser bien claro a la hora de especificar. Y semántica indica el significado de las operaciones, o sea, qué operaciones se pueden hacer y qué operaciones no se pueden hacer. Por ejemplo, en la división de dos números enteros, si el dividendo es cero, te va a dar error, y eso hay que especificar en la semana. Bien, aquí tenemos un primer ejemplo, que se llama el TDA natural, los números naturales. Según por definición, los números naturales son aquellos que van, aquí estamos especificando, el nombre del TDA es natural, y esto incluye números que van del cero al n, al infinito. Estos son numeraciones enteros son números enteros que van del cero al n. Por lo tanto, ¿qué conjunto de datos va a manejar este TAD? Va a manejar un conjunto de números naturales, que ya lo estamos definiendo aquí, van del cero al n, un conjunto de valores, y un conjunto de valores. Esos son los conjuntos de datos que va a manejar el TAD natural. Y sus funciones, operaciones, funciones, sintaxis, cualquiera de las tres es sinónimo. Mi primera función dice, el cero, el número cero, es un número natural. N, porque N estamos definiendo que es un conjunto de números naturales. Entonces, definimos el cero como un número natural, así con la palabra cero, es un número natural. La función sucesor que recibe un número natural va a devolver otro número natural. ¿Ya? Y el sucesor del número natural es aquel que tiene un número, una unidad mayor que la que está ahora. Por ejemplo, si N es cinco, su sucesor va a ser el número seis. Pero es otro número natural. O sea, entra un número natural y vuelve un número natural. Otra operación que podemos decir, es cero el número natural. Es cero un número natural. Entonces, acá lo que podemos decir nosotros, nos va a devolver un valor booleano falso, verdadero. Es cero un número natural, nos va a devolver B. O sea, nos va a devolver es, si es cero, nos va a devolver true, de lo contrario, nos va a devolver falso. Entonces, acá fíjense, el conjunto que maneja que retorno es booleán y el conjunto de entrada es número natural. Y ya definimos acá que los números naturales van del cero al n. Son iguales dos números naturales, dados dos números naturales, nos va a devolver boolean si n es igual a n. Nos va a devolver la suma de dos números naturales me va a dar otro número natural. Eso es lo que acá. Entonces, fíjense que acá en la especificación formal lo que estoy definiendo son los conjuntos y las operaciones que se van a aplicar sobre el conjunto de números naturales y además se va a utilizar el conjunto booleano. Y como que acá el cero es un número natural, el sucesor es un número natural y es otro número natural, es cero un número natural, puede ser un número booleano, son iguales dos números naturales, nos da un número booleano y la suma de dos números booleanos de dos números naturales nos va a dar otro número natural. Entonces, fíjense que no me he salido, acá dice números naturales y números booleanos, es lo que yo definí que voy a usar. O sea, en algún momento utilizaría, por ejemplo, no puedo poner la división porque si yo divido siete entre tres me va a dar un número real, entonces ya me estoy saliendo del conjunto de números naturales. ¿Puedo hacer unas restas jóvenes de números naturales? ¿Podría estar incluido las restas de números naturales acá? ¿Sí por qué y no por qué? Si yo resto dos números naturales, ¿será que me va a dar un número natural? Sí, se podría, pero habría que controlar los valores de entrada porque si el primero es menor que el segundo le va a dar un número negativo. Claro, si yo resto un menor con un mayor me va a dar un número negativo, perfecto, eso. Y el número negativo no es un número natural porque dice acá que los números naturales van de cero a n, por lo tanto la resta no la puedo aplicar así directamente si no le pongo sus condiciones, como es su compañero, tengo que poner la condición que si da negativo pues no se puede hacer la resta, sin embargo, si da positivo de cero para adelante entre los dos operadores, pues ahí puedo aceptar que la resta es válida. No siempre, igual que la división, la división si yo divido dos números enteros, me va a dar no siempre me va a dar otro número entero, ¿no? Ya. No siempre me va a dar un número entero si yo hago la división. Igual, si hago la multiplicación me va a dar un número entero porque tres por cinco, tres por diez, inclusive me va a dar otro número entero. Y es, estas son las cinco operaciones que yo estoy definiendo porque esas son las que necesito para desarrollar mis actividades. Si ustedes gustan puede ser una operación número seis, número siete, número ocho, dependiendo en qué caso lo van a utilizar para resolver qué necesitan. ¿Necesito el predecesor de un número? Sí, también con la cervedad que cuando llegue a cero no hay el predecesor de cero. ¿Cuál es el número predecesor de cero o el que le anteceda a cero? ¿Cuál es el número predecesor de cero? Bueno, el número es menos uno, pues si yo pongo el predecesor de tres, el predecesor o el antecesor si quieren llamarlo. El predecesor de cinco es cuatro, el de cuatro es tres, el de dos es uno, el de uno es cero, y el de cero ¿cuánto es? Menos uno, ¿no es cierto? Menos uno, entonces, pero el predecesor de cero no puede ser menos uno porque tiene que devolver otro número natural, no se olviden. Cualquier operación debe devolver un número natural o booleano porque eso es así como hemos definido acá. Solo voy a manejar dos conjuntos, el conjunto de no de los naturales y el conjunto de booleano. La semántica justamente es lo que nos ayuda a ver cómo o las excepciones, las precondiciones de las de la sintaxe o de las operaciones. Por ejemplo, nosotros decimos cero hemos dicho que es un número natural, el cero es un número natural. Entonces, yo digo, ¿es cero el cero? Obvio que nos va a dar true. True, siempre nos va a dar, es como decir, ¿es negro el negro? Más o menos, es negro, bueno. Hay una, una, una pregunta que se hacía más o menos, parecía, ¿es cero el cero? Es verdad. ¿De qué color es la caja negra de los aviones? Alguien me puede responder, ¿de qué color es la caja negra de los aviones? Es más o menos parecido. Es naranja. Es naranja. Y otro dice negra. Perfecto, ese es un punto de discusión. La caja negra de los aviones, como dicen, la caja negra, muchos responden negra, y no es negra, es naranja, compañeros. Entonces, acá también sea como contradictoria, ¿de qué color es la caja negra de los aviones? Naranja. Estás diciendo aquí. Le llaman caja negra por lo que, lo que está adentro, nadie sabe lo que se tiene. Es igual que la abstracción, la abstracción o el encapsulamiento son cajas negras. Los programas que encapsulan información y lógica le llaman, esta es la caja negra de mi procedimiento, de mi operación, es una caja negra. Porque cuando, una DLL es una caja negra, una DLL, ¿por qué? Pues no sabes lo que hay adentro, ¿no es cierto? Igual, le llaman caja negra a esa caja que guarda toda la información de los aviones, le llaman negra porque no se sabe qué hay adentro y nadie la puede desigual, excepto los expertos en leer cajas negras. Igual que un programa, una DLL, no sabemos, sabemos qué funciones hay, pero no sabemos cómo está hecho. ¿Quién es el que sabe? Es el que lo desarrolla. Al programador, al usuario final, uno le da una DLL y el manual, qué operaciones tiene y él la usa, pero no sabe cómo está estructurada. Entonces, yo por eso a veces quiero, a trato de comparar cuando uno dice, ¿es cero? ¿es cero? Bueno, podemos quedar en duda si true o falso. Es true, es true. Ya, ahora, fíjense en la siguiente. El sucesor, el sucesor del sucesor del número natural, porque acá estamos definiendo que N es un número natural igual que M, el sucesor de un número natural, y si a ese le pegamos, ¿es cero el sucesor de un número natural? Acá nos dice que es falso. ¿Por qué es falso, joven? Si yo le pongo el sucesor de cero y pregunto, ¿es cero? Me dice, acá me da falso. El sucesor de un número natural, y si nos preguntamos si es cero, siempre va a ser falso, ¿por qué? Porque cero es el número más pequeño, ¿no es cierto? Y si al cero le aplicamos sucesor, ¿cuál es el sucesor del cero? ¿Cuál es el sucesor del cero? Uno. Entonces, el cero, entonces es uno y el sucesor de uno es dos y así sucesivamente. Nunca va a ser cero el sucesor. Si aplicamos a esta función, le aplicamos sucesor de un número natural, siempre va a ser falso porque el mínimo número es cero y el sucesor de cero es uno y de ahí para adelante todos son mayores que cero, ¿cierto? Entonces, acá definimos que esto es falso. También definimos que esto es verdadero, se define como. También podemos ver acá que igual, si queremos igualar el cero con un número natural, ¿ya? dice que esto va a ser verdadero si n es cero, claro, si n es cero, esto va a dar esta, esto, esto va a dar true, ¿no es cierto? Y si igualamos el cero con un número natural cualquiera, si ese n es cero, entonces esto va a ser verdad, en cualquier otro caso va a ser falso. O sea, si este n es acá, digo, si es cero n, entonces esto va a ser igual, de lo contrario va a dar, va a ser verdadero, en hecho de lo contrario va a dar falso. Miren este otro. Es igual el sucesor de un número natural n cualquiera con cero, es igual el sucesor de un número natural con cero, esto va a ser falso ¿por qué? Porque acá ya aplicamos esta lógica, es cero el sucesor de un número natural, hemos dicho que es otro número natural, el mínimo número natural es cero, o sea, que si aplicamos aquí, sucesor de n es uno para adelante, entonces uno para adelante nunca va a ser igual a cero, por lo tanto esto me va a dar falso. El sucesor de n es igual al sucesor de m dice, o sea, dado dos números n y m y a ambos se le aplica la función sucesor, son iguales estos números, van a ser iguales siempre y cuando n es igual a m, de lo contrario va a ser falso. La suma de un número del cero con un número natural el cero es neutro en la suma y eso en aritmética eso es verdad no tenemos que demostrarlo. Cero más cualquier número natural va a ser el mismo número natural porque el cero no tiene valor. Peor si el cero está a la izquierda. Otro axioma el sucesor de un número natural mejor, claro, el sucesor de un número natural m con otro número natural n y si le aplicamos la suma aquí es igual acá se aplica la la computatividad es igual dice que sumar m más n y a ese aplicar el sucesor. O sea, es lo mismo en otras palabras eso equivalente. Primero sumamos m más n y la aplicamos sucesor o sacamos el sucesor de m le sumamos a n y nos va a dar el mismo resultado. Y así como esta podemos ir planteando varias semánticas o axiomas también se lo conocen y ya en este caso tenemos cinco operaciones y siete axiomas. a ver vamos a aplicar acá algunos resultados dice cuál es el resultado de aplicar las siguientes expresiones esta es toda la expresión es igual dice el es cero este me da true el sucesor de un número n es un número mayor a cero ¿no es cierto? Y esto si el número es mayor a cero entonces este número no es cero es falso ¿qué me va a dar en este caso? ¿este es falso? falso en otra palabra el true es igual a falso falso me va a dar esta expresión como resultado veamos suma el cero sumado con con n nos va a dar ya lo vimos ya o sea cualquier número sumado con cero eso nos dice la aritmética eso nos dice la lógica ¿qué nos va a dar? nos va a devolver el mismo número n porque el cero es neutro en la suma ¿cuál es el número neutro en la multiplicación? uno ¿quién me puede decir cuál es el número neutro en la multiplicación? uno uno perfecto ¿por qué? porque todo número cualquier número dividido entre uno me va a dar el mismo número acá cualquier número dividido sumado a cero me va a dar el mismo número perfecto denme ustedes el resultado de esta expresión traje más de dos yo yo por los tres ¿cuántos salen? ¿cuántos salen? ¿cuántos salen? tres tres tene este pagó lo que te la debe echar por la cantidad entonces ¿por qué sería 3? ¿Hola? ¿Por qué sería 3? ¿Por qué el sucesor es 0, es 1, el sucesor de 1 es 2, el sucesor de 2 es 3, no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero Ok La siguiente, la número 4 ¿Cuál es el resultado de la número 4? La 4 es el resultado 1 ¿Falso o verdadero? ¿True o falso? Falso La 4 Falso, ¿no? Porque el sucesor Digamos que N es 0, sucesor va a ser 1 ¿1 igual a 0? No, por lo tanto esto no va a dar Falso La suma N es 1 La suma de El sucesor de un número N Sumado con 0 ¿Cuál va a ser el resultado? Sucesor 1 El mismo, ¿no? ¿Cuál es el mismo? Sería 1 No Es que N no sabe cuál es el número Puede ser cualquier número No siempre 1 N es un número N ¿Es N o sucesor de N? Sucesor de N Sucesor de N, ¿no? Porque acá Estamos aplicando la La regla del Valor neutro en la suma Hemos dicho cualquier número Sumado con 0 Da el mismo número Aquí cualquier número es el sucesor de N N puede ser 100 o 1000 o lo que sea Entonces el resultado de esta De esta expresión es sucesor de N Y es así como Debemos Trabajar Con Las operaciones Fíjense que no estoy programando acá No he puesto ni un GIF Ni un WILE Nada exactamente Absolutamente nada No estoy programando Estoy especificando Cómo Son las operaciones He definido primero las operaciones Qué datos de entrada tienen Qué datos de salida tienen Y acá estas operaciones Estoy haciendo la semántica De cómo trabajarían estas operaciones Y fíjense que me abstraigo Me hago una abstracción No estoy pensando cómo implementar Y eso ustedes tienen que meterse Aquí no se piensa cómo se programa Aquí se piensa Cómo funcionan Cómo Trabajan las operaciones Cuáles son Sus deficiencias Por ejemplo La anterior que mostramos Es igual el sucesor de N con cero Entonces eso no va a dar falso Nunca va a ser igual Así trabajan Así la hemos definido Las operaciones Y así tienen que trabajar Y así se la tenemos que dar Nosotros a los programadores Fíjense Así va a funcionar Mis funciones De esta manera Y ustedes me la tienen Programar en un lenguaje De programación Si char C++ Java El lenguaje Que ustedes quieran Y tienen que dar Estos mismos resultados Acá se da la semántica El significado De las operaciones Que definimos anteriormente Así de sencillo Y finalmente Tenemos acá Voy a tener que Limpiar las rayitas Acá dice Ejercicio Utilizando la especificación Formal de TDA Natural Se pide hacer Un procedimiento En pseudocódigo Ahora queremos implementar Ya no en un lenguaje En un lenguaje En pseudocódigo Vamos a hacer Para imprimir Los N números naturales Ejemplo Si el N es igual a 4 Este Me debería imprimir 0, 1, 2 y 3 No Pueden utilizar Un pseudocódigo Pero no un lenguaje Inespecífico Un lenguaje Bueno El pseudocódigo Es un lenguaje Pero no vamos a hablar De ningún lenguaje Todavía de computacional Vamos a hablar De un lenguaje Pseudocódigo ¿Ya? Yo les voy a dar Para Porque ya Después de esto Van a tener ejercicio Que van a hacer Y la solución A esto Es lo siguiente Este sería Del procedimiento 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 Números naturales O impresión De números naturales Va a recibir Un número natural N es un número natural Como le digo N puede ser 4, 10, 20, 30 Resume un número natural Y acá Fíjense Es un lenguaje natural Yo X es un número natural ¿Por qué le digo Que X es un número natural? Porque Acá Fíjense Es natural He definido Natural Natural es mi Mi nombre De Mi natural Con mayúscula De X Declaro X Como un número natural ¿Qué estoy haciendo? Es haciendo referencia A toda esta especificación Formal Es decir que X Va a tomar El nombre De número natural Va a manejar Los conjuntos De números naturales Los números bolivianos Todas estas operaciones Y todas estas semánticas La debo Adquirir Allá en el procedimiento No puedo hacer Resta Si no he definido Acá la resta ¿Por qué tengo que hacer Resta si no tengo Acá definido La resta? No puedo hacer Multiplicación No he definido Multiplicación No puedo hacer división No puedo Porque no he definido División No puedo calcular El factorial De un número No puedo No puedo Hacer la operación Elevado No porque no lo he Especificado Hasta hoy No está especificado Lo que no se especifica No se usa Como operación En los lenguajes Entonces acá Estamos tratando De hacer una Un procedimiento Utilizando las operaciones Entonces yo digo X va a ser un número Naturales Es decir que va a tomar El conjunto El conjunto de dominio Que está especificado Y las operaciones Y las acciones Que hemos citado Anteriormente Por lo tanto Ya yo digo X Es un cero En vez Su primer valor De X es cero Y cero Pues lo definimos Acá Como Como un número Natural Podemos poner Cero Simplemente Sin el paréntesis ¿Ya? X es cero O sea X toma el valor De cero En otras palabras Vamos a decir X igual a cero Y acá Y acá Utiliza esta palabra Y Porque es un cero Código Que digo Mientras X sea menor Menor a n N es un número Natural X también Natural Entonces yo pues Mientras X sea menor a n Podemos especificar Esto Allá también El menor Menor Igual Mayor Entonces imprima X Y fíjense Que aquí estoy Utilizando Simplemente Para que ustedes vean X va a ser igual Al sucesor de X Y doy la vuelta Con el begin Me vengo nuevamente ¿Y qué le digo? Mientras X sea menor a n Entonces Él va A imprimir X Print X Sucesor Y no estoy Utilizando Esto Que debería usar yo X Igual a X Más 1 Podría usarlo Pero no debo Por ahora ¿Por qué? Porque tengo La operación Sucesor Tengo la operación Sucesor Si no hay Bueno Ni modo Tendría que usar X igual a X Más 1 Pero Utilizando La operación Estoy utilizando Cero Y estoy Utilizando Sucesor No hay Print Pero yo lo estoy Poniendo aquí Para efecto De imprimir El documento Podemos declarar El otro lado Print Imprime El documento Un número Natural Cualquiera Y eso sería El Seurocódigo Para Ya implementar La operación Números naturales O impresión De números naturales Por ejemplo Utilizando Sucesor Y cero Y acá está el Y que me permite Recorrer Para ir mostrando Cero Uno Dos Y tres Ese sería El ejercicio Por temas De Ese sería El ejercicio Que Van a hacer Acá Recording Stopped Ahora Vamos a ver Voy a cerrar Esto Vamos a ir A la ola Virtual Todavía no vamos A ir A la implementación Vamos a ir A la ola Virtual Por acá Bien En el aula Virtual Encontrarán Ustedes En el tema Uno Ya tienen Habilitada Una actividad Cuarto de abril Oye Será que No lo me entreguen Dos actividades Tienen El trabajo Práctico Cero Del tema Uno Y el trabajo Práctico Uno Del tema Uno Y en qué Consiste Esto De acá Le vamos A poner Este Su correspondiente Fecha Y acá Ustedes Me tienen Que entregar Ahora Les voy A Fecha El día Jueves Tenemos Pase Con ustedes Y van A desarrollar El pseudocódigo Este Para Que indique Primero Van a hacer Un pseudocódigo Que indique Si dos números Naturales Son iguales Recibo Dos números Naturales Y me tiene Que devolver True O false Y usando Las operaciones ¿Qué operación Utilizarían De la especificación Formal? Les digo Háganme un procedimiento Que reciba Dos números Naturales Y me retorne True O false Y esos números En pseudocódigo Entonces Ustedes Dicen Procedure Números Iguales Por decir Algo Y reciben Dos números Naturales Lo declaran Los números Naturales Como Número Natural Y utilizan Esta de acá Return Esto de acá Return Igual Los dos números Naturales A y B Y retornan Eso Porque ya sabemos Que esto devuelve Un número Boolean True O false Nada más Una línea Sería Return Return Igual A y B Y A y B Lo declaran O lo reciben Como parámetro Como número Natural Y ya sabemos Que esto Que va a devolver Un número Boolean True O false Entonces Mi procedimiento Va a retornar Uno Mejor hecho True O false Eso es lo que Tienen que ser En En esta primera Operación Este ya está Hecho en la Diapositiva Este de acá El segundo Así que No lo explico ya Porque es lo que Hemos hecho Hace rato El tercero Dice Utilizando la Especificación Formal Del TAD Natural Se pide Hacer un procedimiento Un pseudocódigo No hay ningún Lenguaje No hay aquí Si más No quiero ver Código Es un Un pseudocódigo Pueden utilizar El wire El if Como ustedes gusten Pero todavía no hacemos Referencias No me pongan Punto y coma Al final Porque no No tiene Punto y coma El pseudocódigo Es un Es un código Libre Es la idea Cómo va a ser El programa Ya Se pide hacer Un procedimiento De pseudocódigo Para sumar Los n números Naturales Por ejemplo Si doy 4 Anteriormente Lo imprimimos ¿No? 0, 1, 2, 3 Ahora lo que hay que hacer Es sumar Los n primeros números Naturales O sea 0 más 1 Más 2 Más 3 Más 3 Eso me va a dar 6 Tienen que hacer Un programista En pseudocódigo Hacer otro programista En pseudocódigo Este Para imprimir La siguiente serie De números Naturales Son números Naturales Entonces así Tiene que salir Miren Este Esto es Bueno Aunque ustedes Debían buscarle La lógica Yo se los voy a ayudar Aquí imprimen El 1 El 1 Y me imprime El 1 Me imprime En el 2 Y luego Me imprime 1, 2 Me imprime En el 3 1, 2, 3 Me imprime En el 4 Y 1, 2, 3, 4 Ese Así que lo llamo En ese Esa es una serie No incluye el 0 Como ustedes ven En buena parte Empieza desde el 1 Empieza en el 1 1, 1 El 2 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 1, 2, 3, 4 Bien Ese Ese es un pseudocódigo Y que quiero ver Usando las operaciones Que están definidas En el TAD Número natural Usen las operaciones No quiero ver suma Porque hay una operación suma Bien El igual También lo tienen que usar Si son iguales Si dos números son iguales Las operaciones Que no estén Bueno Van a tener que usar Mayor, menor Porque no están definidas Allá Si yo quisiera Yo lo hubiera definido Dos números Mayor que Y ponen Dos números naturales Y Y devuelven Un número Bulleando Tendría que aumentar Eso Sin embargo Acá estoy diciendo Con las operaciones Que hemos definido El TAD natural Me hacen estos Pseudocódigos Entonces tiene que usar Las operaciones Que están allá Sucesor Igual Suma Y bueno Todas las operaciones Si no he definido Alguna operación Bueno Pueden utilizar Ustedes Las operaciones Que ya conocen En los lenguajes Convencionales Esa es una tarea Y esta tarea Tiene su cumpleaños Vamos a ponerle Su cumpleaños Esta tarea La estamos Iniciando Hoy día Dieciocho Y la entregamos El día de mañana Diecinueve A esa hora Ya está Se abre A las doce De la mañana No hay ninguna In está mal Puso mal La fecha Puso el diecinueve A ver Ah ya La de inicio Dieciocho Gracias Ingeniero Disculpe Buenas tardes Si Yo adicioné El día viernes Y quería ver Si me lo podría habilitar Las tareas anteriores Para poder hacerlo Por favor Yo estoy No sé si hoy Mañana Ya acabo Yo el viernes Acabo Todo Había casos Especiales Estaban hablando Entonces Yo les voy a habilitar Mañana Voy a dejar hoy día Más que se adicionen Algunos Y mañana A primera hora Les estoy habilitando Para todos Y es para no estar Habilitando a uno A otro Mejor le habilito Para todos